Hace unos días me caí del cielo Tú no de la vida, pero te deseo Quédate sena en el video, cómame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Te encanto a amar y uno seco Oye, no se le sube el escotea, what the fuck Como se me agachan, las tengo tachan En cantidad de llegar a la botella Del VIP de llamar con estrella Me gusta esta, pero también aquella Oro que esta noche Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero no lo tengo No hay alcohol, no sé Solo un juego solitario, tu nombre Uno de mi diario Pero Villaco me tiene encerrando Viniste programante, mi formato Se arrebato, me suelto y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres viva, pero te deseo Quédate sena en el video, cómame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Recaucha a amar y uno seco Oye, no se le sube el escotea, what the fuck Como se me agachan, BBA Son las doce y yo en el agua sin los botes Me aprendí a lo que quiere que me son Y si te corre, hacemos infinita la noche Baila, baila, baila Dándole vida, como me la voy a ir Pásase de la raya, sin ropa Venga, toma el dulce y trombo allá Viene el aire, hay humo y no entra en inciencia Oye, aquella sigue en ascenso Nadie nos ve, ya el momento está ahí Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Y aunque sea mentira, quédame esta noche Recaucha a amar y uno seco Oye, no se le sube el escotea, what the fuck Como se me agachan, BBA Oye, no se le sube el escotea, lo que sea mentira ¡Suscríbete al canal!